¿Qué es el tema de la justicia? 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 ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el tema de 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 la justicia? esto durante mucho tiempo y esto es para que vean que lo malo a veces trae algo bueno porque si no hubiese tenido la pandemia de por medio con la agenda ocupada que me tenía antes de la pandemia no hubiera tenido todo el tiempo que he tenido ahora para estar realizando grabaciones y pruebas y todo lo demás así es que ya les estaré compartiendo con ustedes posiblemente la próxima semana el primer lanzamiento de estos productos que van a ser productos legales para particulares de derecho para particulares que va a haber derecho para empresarios que va a haber derecho laboral que va a ser para que la gente misma vaya conociendo sus derechos y sepa cómo implementarlo ahora vamos nosotros a tocar el tema justicia qué está pasando en la justicia lo primero hoy se dio una extensión de términos hasta el 7 de junio lo que no quiere decir que todos los despachos judiciales están cerrados lo que quiere decir es que se han puesto que no corren a los términos para que se vaya a algún abogado vaya a perder la oportunidad por ejemplo de apelar o de presentar algún recurso es decir están dejando que eso no ocurra si nosotros tenemos los juzgados y tribunales funcionando parcialmente nosotros tenemos por ejemplo que ahora mismo están recibiendo cosas como denuncias penales amparo de garantías constitucionales están resolviendo temas de cumplimiento audiencias de urgencia temas relacionados a medidas cautelares habeas corpus amparos de garantía desacatos temas de violencia doméstica todos esos son temas que se mantienen abiertos aún así aunque eso se mantiene de esa manera yo creo que deberíamos aprovechar el momento y esto es una recomendación respetuosa que yo le hago tanto al órgano judicial como al ministerio público miren normalmente un juez y un fiscal tiene mucho tiempo mucho de su tiempo ocupado haciendo audiencias recibiendo solicitudes haciendo si durante este tiempo no se está atendiendo eso tampoco es necesario y además que están cobrando que se sienten y no se haga nada este es el momento en el que no están recibiendo nuevas solicitudes de muchas cosas en el que no están atendiendo audiencias en el que no tienen que prepararse para la audiencia de mañana para que se pongan a sacar resoluciones atrasadas solicitudes atrasadas temas de casación temas de apelaciones eso debería que con todo el tiempo que se está teniendo durante esta pandemia nosotros debemos llegar y de repente enterarnos que 55 resoluciones que estábamos esperando de diferentes casos todas tienen punto final y aquí están resueltas las fianzas que se están por resolver los avias corpus que se están por resolver los temas de inconstitucionalidad que se estaban por resolver los temas de legalidad que se estaban por resolver ahora mismo ahora que no se tiene que estar tomando testigos en una indagatoria que no se tienen que tomar entrevista los fiscales los jueces tienen todo el tiempo para resolver solicitudes de las partes para resolver decisiones judiciales en el caso de los jueces y magistrados y yo creo que se hace de alguna manera muy importante que como un tema de lo que pueden aportarle al país que por lo menos en unas dos semanas y es que vamos a ir siempre a una reapertura total los abogados más o menos en ese tiempo que tengamos por lo menos ese regalo que haya menos mora judicial entonces sin embargo nosotros si estamos teniendo un tema que para mí es un tema de a perdón un tema que también pueden aprovechar y que es necesario digitalizar expedientes nosotros estamos viviendo la época de los picapiedras en varias jurisdicciones no puede ser que para yo ir a sacar un expediente de una persona hay 15 procesados en el mismo proceso se pudiera digitalizar una vez el expediente y que cada uno fuera con una usb o subirlo en una plataforma a la que tengan acceso todas las partes y ya se digitalizó una vez el expediente que pasa yo voy a solicitar una copia y tiene que ir el otro abogado que también representa otras partes y tiene que sacar copias es pérdida de tiempo para la persona que está sacando la copia pérdida de papel daño para el ambiente tiene que bajar un funcionario con el asistente de los despachos de uno a ir a sacar copias entonces es una cosa absurda en medio de todo el tiempo que teníamos nosotros para y por ejemplo a besa que no me digan que la máquina que está en el piso uno de a besa que no me digan que no tiene la capacidad de digitalizar entonces por dios pongan a dos personas con toda la medidas de bioseguridad a que se pongan a digitalizar todos los expedientes que sea real que nosotros lleguemos y llegamos allá con una usb un disco duro externo lo que sea y pásame ese expediente acá las partes porque les va a evitar uno tráfico en el despacho dos le va a estar evitando evitando solicitudes innecesarias de las partes que van a estar constantemente yendo porque además los propios abogados lo vamos a poder compartir con otros miembros de la defensa entonces la digitalización de expedientes se hace una necesidad en varias jurisdicciones ojo como penalista como persona que atiendo casos de familia obviamente me interesan esas jurisdicciones bastante pero eso lo vemos también en lo civil eso también lo vemos en varias jurisdicciones que necesitan actualizarse dos nosotros ahora mismo estamos viviendo temas que son realmente preocupantes porque hay denegación de justicia porque yo hablo de denegación de justicia porque qué pasa si ahora mismo yo me quiero ir a divorciar y quiero irme a divorciar mañana y yo tengo ahora mismo no tengo acceso al despacho bueno entonces me tengo que aguantar qué pasa si yo tengo una demanda de ilegalidad porque yo creo que un funcionario está haciendo algo absolutamente ilegal dentro de un municipio o dentro del órgano ejecutivo o donde sea y la sala tercera está cerrada entonces yo estoy teniendo denegación de justicia si yo no puedo aplicar medidas cautelares si yo no puedo hacer ciertas acciones yo estoy teniendo denegación de justicia y todos estos decretos que se han dado y que son decretos jamás ninguno está por arriba ni de la ley ni de la constitución y el artículo 1 del código judicial entre las cosas que dice es que la justicia es ininterrumpida yo tengo que tener acceso a la justicia siempre eso es muy importante que yo pueda tener eso si no tenemos un país en donde no estamos teniendo los controles adecuados ojo yo no estoy diciendo que aquí nadie ha hecho esto de mala voluntad sabemos que en 100 años no hemos afrontado en paramento a la vida republicana no hemos afrontado en panamá una pandemia de la magnitud en la que estamos pero eso no significa que no podemos proponer acciones proactivas para hacer eso como no podemos abrir todos los juzgados de una vez porque pudiera ser irresponsable o todas las fiscalías de una vez pero si podemos abrir un juzgado de turno que haya un juzgado de turno para recibir por lo menos en cada una de las jurisdicciones algunas de estas cosas para poder avanzar en el tema de justicia nosotros no podemos pensar que nosotros tenemos que aceptar que aquí por ejemplo hay una discusión en temas de la cuestión sobre la ley seca que si el municipio lo hizo bien que si lo hicieron bien en el decreto entonces si yo tengo la sala tercera de la corte suprema de justicia y está cerrada señores los magistrados tienen que ponerse a talla para que podamos tener por lo menos un mínimo de acceso a justicia y hay que hacer los temas electrónicos nos come el primer bloque pero ahora en el segundo bloque vamos a estar de alguna manera precisando algunas recomendaciones que quiero dar al sector justicia y yo espero que procuradores y magistrados presten atención porque pienso que le puede hacer mucho beneficio al sector justicia lo vemos a la vuelta del cambio Miren de verdad que el programa de hoy de verdad que busca hacer un poco más que todo propuestas tratar de usar la poca o mucha experiencia que uno tenga con el sistema y tratar de proponer cosas que nos puedan solucionar situaciones y por eso es que de hecho me voy a encargar de que le llegue a magistrados le llegue al procurador le llegue a esto a quienes le tenga que llegar incluso en la asamblea a ver si aprovechamos el momento este para tener una justicia que sea resiliente que ante todos estos escenarios difíciles que estamos viviendo nos saquemos lo mejor que podemos sacar y mejoremos el sistema de justicia que teníamos aprovechemos la coyuntura que hace crea la necesidad imperante ahora devolvernos un poco más digitales devolvernos un poco más con las comunicaciones a distancia y entonces en ese sentido lo primero que yo creo que debemos hacer es evitar la papelería y la tramitación que es absolutamente innecesario es arcaico tener que mandar a un pasante con un papel que diga necesito sacar copias de tal foja a tal foja no yo creo que hay algunas audiencias por ejemplo en materia de penal sistema penal acusatorio pero también las hay en familia también las hay en muchas jurisdicciones fíjense aquí en panamá se hacen miles de audiencias cuando digo miles estoy hablando de miles de audiencias para que para que una persona vaya a desistir y el juez lo apruebe eso antes no se hacía se expone el fiscal me expongo yo se expone la parte creyente y se expone el juez para que para que en todos los casos el juez diga ok perfecto acepto el desistimiento no tiene ningún sentido estar haciendo las audiencias de desistimiento si hay parte creyente si el delito lo permite si todas las partes están notificadas del desistimiento listo santo remedio si alguien tiene una impugnación que hacer sobre ese desistimiento entonces vamos al juez pero si todas las partes están de acuerdo para que vamos a ir al juez fíjense se hacen audiencias porque cuando aquí por ejemplo por ejemplo a usted le ordenan le hacen un reemplazo por días multa entonces se hace una audiencia para el tema del reemplazo que está bien pero después se hace otra audiencia para decir ya cumplí con el pago de la multa que me impusieron y entonces el juez tiene que venir a ver el papel que usted le dio la dji para entonces agarrar dar eso por dios eso se le pudiera mandar a la fiscalía y si hay cualquier debate y son miles de audiencias al año miles de audiencias al año que nos pudiéramos evitar fiscal y jueces se le manda al fiscal el fiscal no tiene ninguna objeción que hacer perfecto entonces y si hay víctima por supuesto fiscal y víctima se cumplió con el procedimiento nadie impugnó esa decisión no hay que ir innecesariamente al juez audiencias de suspensión condicional del proceso miren la suspensión condicional del proceso aquí se hacen cerca de 5.000 audiencias al año de suspensión condicional del proceso que quiere decir que a usted le suspenden por el momento del proceso ya sea porque estamos hablando de delitos de menor impacto y que como la pena aplicable pudiera ser hasta tres años de prisión y se van a suspender provisionalmente el proceso y si usted no comete delito alguno va a ser va se va a excluir del proceso y de la pena por eso se llama suspender condicionalmente entonces para eso hacen cerca de 5.000 audiencias que normalmente porque cuando se va a hacer la solicitud de suspensión condicional en la gran mayoría de eso está de acuerdo la fiscalía y está de acuerdo todas las partes en que eso se haga en materia de familia eso es pan de todos los días y entonces yo voy a estar exponiendo fiscal voy a estar exponiendo al juez a veces hasta la víctima al querillante y a todo el mundo porque eso no se puede hacer por escrito señor hacemos la suspensión condicional si alguien tiene una objeción con eso entonces es que vamos al juez las famosas imputaciones miren hacer una imputación que no lleva a medida cautelar es que el ministerio público me diga a mí delante de un juez de que es que él me quiere investigar y cuáles son los hechos por los cuales específicamente me va a investigar ahí me va a relatar y me va a aclarar cuáles son los hechos yo como defensa tengo que tengo mi participación es básicamente que el ministerio público me aclare o me precise los hechos ya que quedemos claro que esos son los únicos hechos por los cuales el ministerio público está armando esa investigación porque van a ser los hechos que se van a sustentar posteriormente en acusación y en juicio oral si es que se llegara a esas etapas si eso es lo único que se va a hacer en una audiencia y no hay solicitud de medida cautelar porque carrizos no se puede hacer eso por escrito y si yo como abogado no tengo ningún reparo que hacer le digo al fiscal entendido ya entendí de qué es lo que vas a procesar a mi cliente lo entendió también mi cliente firmamos el acta de eso se le manda copia al 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 sistema penal acusatorio para que lo tenga como constancia de su parte para que el día de mañana se pueda usar y listo no tenemos nosotros que hacer una audiencia a menos de que yo o alguna de las partes tenga alguna objeción que hacer eso y nos evitamos que eso llegue a los jueces miles de audiencias para hacer legalización de datos que es legalización de datos que a mí me agarraron este celular hoy y fueron hicieron con el perito de repente hicieron extracción de los datos de este celular extraen los datos y llaman a las partes a participar y puede ser que cuando la extrajeron yo agarré vi y no tenían nada en mi celular que fuera interesante así que yo como defensa en la mayoría en muchos de los casos yo no tengo ningún problema con lo que extrajeron y entonces se hace una audiencia para legalizar los datos si yo considero que la fiscalía no cumplió con el procedimiento podemos ir a una audiencia para discutir si fue legal o no el procedimiento pero si no está eso y yo estoy de acuerdo con la fiscalía en que eso fue lo que se sacó y que esto fue lo que se extrajo y firmamos un acta para que tenemos que llevar eso ante un juez cuál es la necesidad de eso entonces nosotros estamos teniendo cálculo sencillo cerca de 10.000 audiencias al año en el sistema penal acusatorio nada más que son absolutamente innecesarias o que por lo menos en este momento son variables son pueden son prescindibles pueden cambiarse yo les quiero decir por ejemplo hacer audiencia hoy día como nos tenemos que manejar yo para qué tengo que estar yendo a la fiscalía si la fiscalía me puede responder si hay avance o no en el expediente el primer tema que hay que particularmente en algunas fiscalías y en esto las de corrupción son especialistas es que los abogados no confiamos en lo que dice la fiscalía entonces por eso nosotros pedimos la revisión metemos escritos para que quede hasta cierto tomo pero esto se resuelve creando que ya está la plataforma de sistema penal acusatorio solamente habría que asignarle caso y que todo lo que está en la plataforma ahí queda registrado el día y la hora en que entró el documento para saber si eso está en el expediente o no entonces lo único que hay que hacer es digitalizar eso ya en el sistema penal acusatorio ya nosotros nos comunicamos vía teléfonos con los despachos y en ese sentido son bastante bastante diligentes en muchos casos muchos de los fiscales o fiscales adjuntos qué pasa las fiscales del sistema inquisitivo más bien en cierto lugar porque otras son muy correctas pero son muy tramposas y es verdad ese es el término no existe otra son tramposas mentirosas son violadoras de la ley son unas delincuentes entonces qué pasa que cuando uno agarra y uno les llama le va al despacho dicen no nosotros no hemos investigado nada no sabemos y nosotros sabemos porque tenemos gente también que conocemos adentro del despacho que le dicen licenciado allá adentro tienen como 20 tomos 20 no 60 tomos que no han foliado entonces no hay esa confianza pero si tuviéramos la plataforma la plataforma deja saber al sistema entero cuando entró lo que iba a entrar ahí pero también podemos hacer algo muy sencillo miren si a mí me tiene que notificar algo una juez ustedes creen que nosotros tenemos que ir a sacar vamos a poner en lo civil y yo usted cree que yo tengo que ir al día de hoy que vivimos nosotros en la tecnología vaya y busque a un funcionario allá en el en el órgano judicial para que vaya de notificaciones para llevar a buscar a la persona en el apartamento tal para que se notifique señor hoy día hay correo electrónico whatsapp hay y puedes ponerlo hasta en un boletín judicial en la corte suprema de justicia el colgado en la página web que se hace con word no necesitas más que eso la página web que ya existe y word para sacar un boletín diario de los edictos y las notificaciones ese es responsabilidad de los abogados leer todo lo que salga ahí pero si se quiere ser más como se llama más vamos a decir más diligente pues señores hoy día hasta los grupos de whatsapp se pueden crear por caso yo tengo un caso y ahí están todas las partes o la plataforma zoom el juez tiene que decirme algo y queda grabado a las 2 de la tarde usted tiene cita con el juez y la contraparte también va a abrirse la plataforma señor bayarino tengo que notificarle esta resolución mía acá señor tal de la contraparte usted queda notificado de esta plataforma lo puede hacer por facetime lo puede hacer por whatsapp lo puede hacer en un correo colectivo con copia a la plataforma y quedamos todos notificados sin necesidad de estar haciendo esto y sin necesidad del sistema arcaico y estúpido de no se pudo realizar una audiencia porque faltaba por notificar a fulano de tal entonces esos son temas que nosotros tenemos que entender que es el momento para poder agarrar y hacer los cambios que nosotros no podamos tener hoy al día de hoy nosotros por ejemplo temas en donde las notificaciones se hagan de manera colectiva a los correos que tenemos a los correos que la propia parte cuando va por primera vez porque por primera vez sí pero los abogados los abogados tenemos nosotros nuestra idoneidad y está en la sala cuarta de negocios generales de la corte y es nuestra responsabilidad actualizar ante la sala cuarta de negocios cualquier cambio que hay tiene que estar mi domicilio y tiene que estar mi teléfono y tiene que estar mi whatsapp y tiene que estar mi correo electrónico entonces cuál es la cómo pueden decir ellos el día de mañana es que no podemos y por si faltará alguno de esos está el boletín que puede ser digital todos los días en la plataforma de la web del órgano judicial si esas cosas se hacen salvo para los procesos reservados hombres que son de menores y algunos procesos que entendemos que no pueden hacer ese tipo de publicaciones en los procesos de familia y algunas otras consideraciones pero para todo lo que sí se pueda hacer nos evita cientos de temas de notificaciones papelería y tramitación innecesaria que es eso de lleva el expediente a fulano de tal y que quede notificado que hay que esperar cuatro días para que el fiscal le lleven allá y quede notificado cinco a este tres a este no con un clic quedamos todos notificados y vamos dándole tiempo menos a la que correr a este sistema que muchas veces nos genera una mora judicial innecesaria medidas cautelares personales en los casos penales primer primera cosa y aquí hago una un paréntesis porque aquí vi el caso de el ex director de la dgi que entiendo que tiene su caso aún en debate en casación el señor cucalón y por ende hasta que no se dé esa sentencia pues de se debe se debe considerar que tiene las todas las posibilidades sin embargo vamos a decir que tú que tiene la sentencia en contra y que ya estuviese en firme ese señor que tiene un enfisema pulmonar y que creo que ya tiene como cinco años detenido es decir ya debería tener hasta las dos terceras partes de la de la de la pena cumplida para ya salir como una fiscal y en esto esto es contigo su ley camur como a ti se te puede ocurrir decir que no representa una persona de 67 años que tiene una enfermedad pulmonar color crónica incurable decir que es que en estos momentos se debió presentar gracias a dios ya esto el tribunal superior y la el los jueces fallaron a favor de que se diera un cambio pero como se le podía ocurrir en la mente de esa señora que eso no era un riesgo para la salud de alguien por dios cualquier persona arriba de 60 años representa un riesgo y una persona de 67 años que ha tenido una enfermedad pulmonar grado 3 en un lugar donde hay concentración de personas a decir no más y a usted se le ocurre decir que no hay riesgo para la salud eso es ser una mala y pésima persona y eso hace tal riesgo que si esa persona le pasa algo puede llegarse a morir pero este caso nos sirve a nosotros sólo por el ejemplo porque que hizo el ministerio público le activó otra detención en otro caso la fiscal leida saez que yo el próximo programa se lo voy a dedicar en parte a ella para que ustedes vean lo que esa señora ha hecho en los casos de financial pacific y cómo actúa que abre un caso abre otro caso y otro caso y casi siempre sobre lo mismo entonces pero lo que molesta de esto es que yo entiendo que hay que poner la sanción si yo entiendo eso yo entiendo que hay que poner las medidas cautelares cuando tienes eso pero cuando llega el tema en donde tú tienes que sopesar la vida verdad de la persona o la sanción entonces para eso es que se hicieron los depósitos domiciliarios para eso es que se dice no 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 pena de muerte es así no la vamos a aplicar entonces se hace un depósito domiciliario ahora sacando ese caso que solamente fue el ejemplo de lo que está hay muchas personas firmando medidas cautelares que el riesgo es para el funcionario también que está recibiendo las firmas cada secretario en cada juzgado que es también para la persona que va para los abogados que estamos en despacho porque son miles de personas firmando que generan un tráfico innecesario entonces la suspensión de la firma de medidas cautelares tiene que agarrar y ampliarse pero cualquier persona arriba de 60 años tiene que eliminarse ahora mismo esa condición ustedes no pueden tener porque están casi que diciéndole al ministerio de salud ustedes no tienen idea lo que están hablando y las personas de 60 años que ustedes están diciendo que no salgan de la casa nosotros ministerio público a riesgo de que se mueran nosotros si vamos a decir que sigan yendo a firmar entonces ustedes tienen que ser consecuentes con lo que está diciendo el ministerio de salud pero adicional eso vuelvo y digo no sólo es un riesgo para la persona de 60 años también es un riesgo para nosotros los abogados es un riesgo para nuestros pasantes es un riesgo para sus funcionarios en el ministerio público es un riesgo para los funcionarios del órgano judicial y eso tiene que variar finalmente miren miren nosotros tenemos que ver que ya se va a reactivar el sistema de justicia hay mucha gente que me ha preguntado qué va a pasar con el caso de brech el caso de brech que tiene al al las últimas declaraciones del señor lazo y en donde se mencionan al ex presidente juan carlos varela lo primero yo le vuelvo a decir al procurador procurador usted realmente cree que una fiscal que tiene lo siguiente usted tiene los siguientes elementos y usted me va a decir a mí si realmente usted cree que esta es la fiscal que debe manejar pero sobre la posible vinculación o la recepción de fondos de juan carlos varela al caso de brech estaba quien era su asesor su ministro consejero y en ese tiempo el presidente encargado del propio partido panameñista el señor ramón fonseca mora que dijo que me parta un rayo si es mentira que ese señor me dijo que recibió fondos etcétera 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 al día de hoy al señor ramón fonseca mora no lo ha partido ningún rayo aquí hubo fiscales brasileños que dije fiscales brasileños ojo esto no es panamá esto no es política que dijeron a nosotros un testigo de ellos en brasil dijo el presidente de panamá en ese momento el presidente juan carlos varela dijo que él tenía control de la procuradora y que no teníamos que preocuparnos eso lo dijeron en brasil uno de los testigos que hizo la delación pero después que pasó en los varela lix porque nos vale la lix son muy reveladores de que en efecto el sistema de porque es justo el procurador yo no le estoy hablando a usted de el órgano ejecutivo yo sé que ese no es su parte y eso tiene que ir a una investigación yo lo que le estoy diciendo es que los varela relics revelan que la gente que estaba investigando el caso de brech estaba metido con el que ahora van a investigar sus fiscales estaban hasta la tuerca con juan carlos varela entonces si eso lo revelan los varela lix y así estaba con la procuradora como vamos a dejar a esa persona investigando el caso de brech ahora eso no sólo lo revelan y la forma en que el ejecutivo se metía y no sólo lo revela el el los varela lix también los revelan la investigación que se hizo sobre el señor saltarín ahí se revela como había una procuraduría paralela en el ejecutivo y con quién era esa procuraduría paralela procurador general esa procuraduría paralela tenía que ser necesariamente con varias de esas fiscales que hoy se mantienen en esa investigación la computadora de picuiro esa computadora que apareció con una fiscalía auxiliar esa computadora que decían que era la computadora del testigo protegido procurador usted lo vio hay grabaciones de que han sido públicas de las del interrogatorio el contra interrogatorio que hicimos del testigo protegido en donde él agarraba y decía que esa computadora era de él y después resultó que esa computadora era del jefe del consejo nacional de seguridad y así la había usado la fiscalía y la fiscalía había callado sobre quién era este supuesto testigo protegido sabiendo que pertenecía al consejo nacional de seguridad y como si esto se hizo en mancuerna con el ministerio público como vamos a tener a ese grupo de fiscales a ese grupo de esos 678 fiscales que se prestaron para eso como lo vamos a tener en unas investigaciones tan delicadas como esto el propio testigo protegido y yo procurador aquí yo le pido a usted que si usted tiene una por favor cálleme la boca por favor hágame el trabajo de callarme la boca y yo le pido a usted que usted saque una resolución de un fiscal o de un juez que esté que diga que autorice que este señor que actuó como testigo protegido esté nombrado ganando casi 10 mil dólares en eeuu cuando grabas 700 dólares el día antes de que fuera nombrado allá como testigo protegido le pido que me calle la boca y le pido a todos los medios de comunicación que le hagan esa pregunta al procurador que hace ese señor ganando 10 mil dólares en eeuu cuando no tiene ni las capacidades ni nada para hacerlo aquí le han mentido a el presidente de la república y le han mentido al gobierno y le han dicho que es que es allá él está ya como con condición de testigo protegido y es falso no hay una sola resolución que autorice que él esté allá como testigo protegido y mi idoneidad ha puesto le pido por favor que si existe esa resolución tengan la capacidad de sacarla eso no existe y si eso no existe se está permitiendo un gasto innecesario de recursos del estado que hoy se necesitan a gritos y procurador esto no se trata nada más de lo que le llega a usted es que usted sabe este caso y usted no lo puede dejar seguir que pase de esa manera eso tiene que parar y tiene que pararlo porque le está costando al estado miles de dólares al mes y si usted siente que ese no es responsabilidad suya porque es del órgano ejecutivo le pido por lo menos que mande una nota aclaratoria y diga desde el punto de vista de esta procuraduría yo le aclaro al órgano ejecutivo que ese señor está ya sin condición de de ninguna resolución que lo nombre allá como testigo protegido eso es lo único que le pido y yo aquí le voy a reconocer que en efecto ya no es responsabilidad del ministerio público cualquier cosa que pase vamos a empezar en unos días vamos a empezar a ver el tema del caso de brecha nosotros vamos a estar muy encima de estos temas como también voy a estar de las denuncias que puse sobre kenia porcel y que quiero que sepan que ya se confirmó que cobró una quincena desde el primero de julio cuando ella no había no había salido el nombramiento de ella en el ministerio sino hasta 15 o 20 días después y ese caso se los voy a presentar después en la próxima vuelta pero ahora que viene el caso de el expresidente juan carlos varela a quien le respeto la presunción de inocencia como concepto no necesariamente porque yo piense que sea inocente sino como concepto lo hago como abogado que soy pero yo le pido a esas fiscales que actúen con esa misma tenacidad pero que le respeten sus derechos pero que actúen con esa misma tenacidad y no como ahora que andan con el tiembla tiembla en las manos y procurador yo le pido que usted ponga los ojos sobre ese expediente porque esas fiscales andan con el tiembla tiembla porque es que estuvieron juntitos cinco años y tienen que tener mucho cuidado a quien agarran y meten en ese expediente así los dejo esta noche y quedamos hasta el próximo jueves hablando de frente un saludo